Entonces, José Luis Higuera, ¿de qué han servido estos refuerzos que eligió Ricardo Pelaez y a los cuales está dirigiendo Luis Fernando Tena? Yo creo que se han servido de algo en la competencia en el plantel. Creo que la pregunta es el costo-beneficio, ¿no? Si es un tema de traer jugadores al costo que sea para que compitan o traer jugadores al costo correcto. Yo creo que son jugadores buenos, que tienen cierto nivel, que deben estar en Guadalajara, pero no sé si los precios a los que llegaron son los que deberían de haber llegado. Llegaron con precios de estrellas y si no eres titular, indiscutible de inicio, pues quiere decir que tenías un cierto nivel para otro precio, es lo que yo creo, porque no están rindiendo en la cancha. Ahora, de acuerdo a los números, de acuerdo al rendimiento, David, hoy le da la razón el resultado a Luis Fernando Tena de no utilizar a la mayoría de sus refuerzos y de darle más minutos a JJ Macías y a Uriel Antuna, de los de nuevo ingreso, por llamarlos de alguna manera. Sí, de acuerdo, Chivas está en zona de clasificación, quinto lugar general, 16 puntos, tiene más goles anotados que recibidos, solamente un par de derrotas en todo el torneo, por cierto esas derrotas, una contra Cruz Azul donde no pareció merecerlo mucho y la otra contra Tigres en el estadio universitario que fue quizá el peor momento de la temporada para el Guadalajara. Pero yo creo que más allá de que Tena haya utilizado o no utilizado a esos futbolistas o no les ha dado todavía el respaldo, no se ha basado en ellos, creo que el Guadalajara ha encontrado un modo de funcionar por momentos muy agradable, por momentos muy interesante, le falta regularidad, le falta constancia, pero el proyecto de Tena y el proyecto de Peláez por ahora camina y camina con el rumbo adecuado. Jorge Pietrasanta no entendía y no sé si ya logró entender que pues estos refuerzos, la mayoría de ellos no eran considerados por Luis Fernando Tena porque no tenían el nivel y lo llegaron a confirmar en el transcurso de esta temporada. No, lo que te quiero preguntar, bueno dijiste eso, ¿no? No, 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 porque no entendías así, esa ya es tu bronca. Esa ya es tu bronca. Así te sentí, para aclarar temas. Va la pregunta, va la pregunta, has estado muy sensible en los últimos días. La pregunta es, Jorge, ¿ya estás convencido de lo que presenta Luis Fernando Tena y el por qué muchos de los refuerzos están en la banca? No sé si ayer o antier comenté lo de Cruz Azul, que tiene básicamente a todos sus refuerzos, parecido al Guadalajara, si demasiado consideramos refuerzo, lo tiene jugando, como Cruz Azul a Romo, los demás están en la banca. Desconozco cuánto haya gastado Cruz Azul en tema de refuerzos. Ahora, los resultados le dan justificación a Luis Fernando Tena de mantener el plantel, pero incrementa el nivel de competencia. Eso sí, tuve a Ponce ahora. Tiene abajo al chicote Calderón, que se queja ya amargamente porque no juega, pero la verdad es que Ponce ha elevado su nivel al grado de aquel momento en que fue campeón olímpico, que ya tiene un rato. Por ese lado, justifico yo lo que está haciendo Luis Fernando Tena, porque como sea, está en quinto lugar de la tabla a uno de la América que tanto alaban. Entonces, para mí eso es importante. Tres cosas. La primera, Pietra, no puedes pagar más de 40 millones de dólares para generar competencia interna. No puede ser ese el motivo. Ah, por ese lado estoy de acuerdo. Ese era mi punto, ¿no? Número dos. Número dos. Yo no conozco a los refuerzos personalmente. No he tenido el gusto de conocerlos. Sí conozco personalmente al Chapo Sánchez, a Ponce, a Beltrán. Macías. Sí, pero me refiero que para mí, y lo dije desde un principio, era muy difícil que le quitaran la titularidad a ellos. Sí, sí. Sí, porque yo los conozco a ellos. Sé lo que sienten la playera de... Beltrán. El mismo Beltrán, ¿no? Sí, por supuesto, Beltrán. En la defensa central, conozco a Altiva Sepúlveda. Y Peña nunca le iba a ganar el puesto a... No, ha jugado un minuto. Por eso. Y yo, insisto, le dejo el beneficio de la duda a los jugadores que llegaron como refuerzos. Ahora... ¿Se gastó mal, Paco? Mira, el costo-beneficio que mencionaba José Luis, lo podremos saber hasta que termine la temporada. Después de que termine la temporada, podremos hablar... No, pero hoy está bien, Paco. No, no, hoy sí. ¿Por qué está bien? ¿Por qué está bien? Por lo que pagó Chivas, ¿cuántos minutos tiene los refuerzos? Porque el equipo está en zona de clasificación. Sí, pero por los que ya estaban. Sí, pero el equipo está en zona de clasificación. Sí, pero por los que ya estaban. No, estoy de acuerdo. Ahora, tú dices que 40 millones de dólares... Sí, el costo-beneficio lo sabremos cuando termine el torneo. Hoy entendemos que están generando una competencia interna que han elevado el nivel de los futbolistas titulares. Pero hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí. Al final de la temporada, si quieren, hablamos si valieron la pena los refuerzos o no. Es que, David, el tema es que yo creo que en este caso Mauricio lo correcto, ¿no? De apoyar al equipo con el dinero. El tema es aquí si se pagó lo correcto por esos jugadores, que es un poco lo que estamos hablando. Bueno, pero también, José Luis, también, José Luis, tampoco es... Tú lo sabes muy bien y también lo sabe muy bien, Paco, porque estuvieron ahí en esas botas. Tampoco es fácil reforzar al conjunto del Guadalajara. Y a Chivas le venden en un precio especial. No estoy defendiendo a Ricardo Peláez. Ricardo Peláez no le dice a defenderse. Es un tipo muy inteligente, muy capaz y muy honesto. Pero yo creo que él hizo una inversión que también al Guadalajara le puede significar a futuro. Si esos jugadores despuntan, se desarrollan, van a costar más dinero porque son jugadores jóvenes que pueden pasar todavía por un proceso de crecimiento. Pero si no resulta el nivel de riesgo, pero si no resulta el nivel de riesgo también es más alto, David. De algunos pagaron mucho. Porque, de hecho, lo que yo te quiero decir es, hoy, los refuerzos que se trajeron anteriormente sí están jugando y les tomó su cierto tiempo, que es Irán Mierkes, Alexis Vega... Bueno, el último que llevaste tú, José Luis... ¿Cuánto gastaste, José Luis, en el tiempo que estuviste ahí? Es el que más cobra y no juega. No, pero eso fue un tema también que pueden salir algunas mal, ¿no? ¿Le puedes saber cuánto gastaste? Pero no costó dinero, ¿no? ¿Cuánto gastaste? Pues mira, Molina costó un tercio de lo que se hablan de los montos de ahora, de lo que se habla, por ejemplo, del Chicote Calderón, ¿no? Para mí, el cambio, para mí, de José Juan Vázquez, por uno de los jugadores, para mí, más prometedores de Guadalajara, que era Cervantes, pues lo veremos al tiempo. Para mí, Cervantes, con la edad que tenía, el valor que podía tener a un cambio por un jugador de cierta edad que tiene menos tiempo, creo que era más interesante mantener a Cervantes. Sí, pero ¿cuánto entre préstamos y todo gastaron en Cota, Vázquez? No, porque esos eran préstamos, pero ahorita te hablo de la última. Alexis costó seis millones, más o menos. Se hablaba de diez, costó seis. No, costó seis y algo, y dejamos un porcentaje pequeño. Molina costó tres millones de dólares. ¿Qué otro te tocó ahí? Irán costó 5.5. Irán. Son nuestras inversiones. De ese momento, a Paco le tocaron otras peores, ¿no? En su momento, con Paco estuvo más restringido, si recuerdas, prácticamente... Parece que no podías gastar más de ocho en general. No, 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 compramos nada más a este Sepúlveda, si mal no recuerdo, la única adquisición que tú... Pero tú te gastaste como veinticinco, entonces. No, es que fue menos antes. De ese momento, ahora estaba otro, si quieres sumar a Paco, son otros momentos. No es cuánto te gastaste, hay que entender el costo-beneficio. Y el director deportivo, porque también se dice, ¿cuánto se gastó el...? No, el que invierte es el dueño. Por eso digo. El que invierte es el dueño. Aquí el señor Mauri Vergara. Yo decía algo, si Uriel Antuna cuesta... Pero el señor Mauri Vergara hizo lo correcto. Es lo que yo dije, yo abrí diciendo, a Mauri lo que hace es abrir... El señor Mauri Vergara puso el dinero en la mesa. Y dice, este equipo necesita una inversión. Sí, pero a ver, a ver, ¿cómo...? Pero si Uriel Antuna hoy costó once y lo terminas vendiendo en cinco, en cuatro, o no lo vendes o no resulta, no es una buena inversión. Pero lo vas a ver hasta después. Ahorita el tema de que está jugando o no está jugando, no lo puedes evaluar hasta que termine el torneo. Ahora, entiendo que el presupuesto y el dinero es del propietario. El dueño. El dueño. Él lleva el riesgo, ¿eh? Por supuesto, ok. Ahora, pero como directivo, tú le pides un presupuesto al dueño. Sí, y tiene... Fíjate, Mauricio, lo que mencionas es interesante porque Ricardo Peláez tiene una virtud, ¿eh? Llegó a Cruz Azul y le dieron la posibilidad de negociar a los jugadores que él quería. Le abren cartera. Convenció al dueño. Ahora llegó con el señor Amaury Vergara y lo convenció de que invirtiera, ¿sí? Yo confío en la honestidad de Ricardo, sin lugar a dudas, y en su capacidad. Pero el tiempo dirá si funcionaron o no sus refuerzos. Ese es el punto. Solo el tiempo. Ahora, pero a ver, si los refuerzos se quedan en la banca, Paco, y el equipo llega a Liguilla, lo que no había logrado en los cinco torneos anteriores... ¿Ya funcionó? No, pero ¿sabes qué parece? Si el equipo queda campeón, ya valieron la pena los refuerzos. Por supuesto. Por supuesto. El resultado. Te estás yendo muy lejos, Paco. ¿Qué se parece? Te estás yendo muy lejos. No, bueno, pero... Pero, David, hay que esperar. Que se ha cambiado Chivas. Entendemos la idea, ¿no? Si al final Chivas queda campeón, jueguen o no jueguen los refuerzos. Con resultados. Se tapa la boca de todo el mundo. Pero a veces... A veces lo del dinero, por ejemplo, José Luis Higuera, una de las operaciones más criticadas del Guadalajara en los últimos tiempos fue la de Rodolfo Pizarro. ¿Y fue muy buena transacción? Que fue una... Fue una... Pero al final... Fue buena, pero fue muy mala la deportiva. No por comprarlo, por la venta. Si tú analizas lo deportivo... Fue campeón con el equipo, rindió y se rindió. Si tú analizas lo deportivo, fue una mala operación. Una muy mala operación. ¿Por qué? Pero... Ah, no te entendí. Se rindió en el Guadalajara. ¿No has visto el... Si el Guadalajara se ha ausentado de liguillas... No es cierto por esto. Se perdieron dos torneos con Pizarro en... Es que luego tienes memoria corta. Está bien. Con dos torneos Pizarro en el equipo. Y luego se perdieron otros tres. Por eso. Y cuatro, si quieres. Pero el tema es que con Pizarro, un año completo el equipo jugó basura también. Pero Higuera, pero Higuera, ya te habías desprendido de varios. O estoy diciendo algo, no es cierto. Ya te habías desprendido. Hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea. El primer torneo no se fue más que el que venía de Pumas prestado. ¿Quién? Que venía de Santos. No, que prestamos a Pumas. Juega por izquierda. Un moreno que venía de Santos y luego estuvo en Toluca. El avión Calderón. Pero es que hay que hacer la tarea. El primer torneo, porque Matías lo dice... Yo hago en general de los siguientes cinco torneos. No, no, no. Hablaste de siguiente. El siguiente torneo completo. Que hicieron 17 puntos. Solamente salió el avión. No salió ni un jugador más. Y el siguiente torneo sí salieron. Y fue un tema que decidió Matías también. Con nosotros y el apoyo. Cinco torneos, José Luis. Y cuatro y seis. Sí, está bien. Cinco. Pero se volvieron situaciones también atípicas. Pero contestándote, seis meses después el plantel estuvo completito. Hizo 17 puntos. Fue el lugar creo que 17. Ok. ¿O estoy diciendo alguna mentira? Pero fíjate que ni siquiera. Los que manejan los datos dicen alguna mentira. José Luis. No, por eso. Y a pesar de eso se vendió Pizarro. A partir de ahí. José Luis. A pesar de eso se vendieron los jugadores por necesidad que había. Punto. No se venden por deshacer un proyecto. Ni con 40 millones de dólares. Le tocó a Paco vivir esa situación, hombre. Ni con 40 millones de dólares. A ver. No digamos cosas que no son. Peláez pudo conseguir un Pizarro. A ver. Ni con 40 millones de dólares Peláez pudo conseguir un Pizarro. Esa es mala suerte. Porque no lo había. Nosotros lo conseguimos con siete. Y ustedes lo vendieron. Señor, pues ya se acabó. Cada que en su momento. A ver, Paco. Paco. Bueno, bueno, fue un tema que en su momento se habló. Yo, en la parte deportiva, lo hablamos y lo podemos decir hoy. Sí. En la parte deportiva, yo dije que nos iba a afectar deportivamente. Claro. Entiendo también la parte económica. Y tienes que ser solidario con la institución. Y se explicó por qué se iba. Sí. Yo, deportivamente, te lo dije a ti, se lo dije al señor Amaury Vergara, nos va a pasar factura a los siguientes torneos. Sí. Deportivamente, no vas a encontrar un tipo como Pizarro. También entendí el momento y el tema económico y tienes que aliarte con el dueño y con el director general. Como director deportivo tienes que hacer eso. Y al final, después de que lo hablas en una mesa, terminas diciendo, perfecto, que se vea. Hay prioridades. Aunque como director deportivo sí tienes que dejar clara tu propuesta. O como, Paco, como director general tampoco quieres destruir tu proyecto deportivo, pero si es necesidad. Estábamos en temas vitales. Al final es fútbol. No, al final es una institución, Paco. No, no, por eso. Y lo discutimos mucho. Sí, pero como director deportivo tienes que manifestar tu postura. Y la entendimos. Y después, y después, como director deportivo también tienes que entender cuál es la situación de la institución. Y cualquiera le pagan por ejecutar, como a mí por director general, negociarlo y venderlo. Punto. Hay prioridades. De repente, el romanticismo y la pasión que podemos tener por este deporte nos hace olvidar que también es un negocio. Hace poquito, hace poquito lo que vivió. Sí, pero es un negocio deportivo, es un negocio del fútbol. Sí, sí, pero hace poquito lo que vivió Javier Aguirre, pues le termina mermando, por supuesto, al plantel y le termina mermando en lo deportivo. Nada más que el equipo tiene ya 40 millones de euros. Pero bueno, pero Imay, Imay, te vas a comparar, Imay, vas a comparar al equipo a uno de los peores equipos de España con la Chiva Reyes de Guadalajara. Estamos a comparar una situación. Estamos comparando la situación. El Guadalajara. ¿Quién sabes, David? A Mauri no puede, a Mauri Vergara tiene que anteponer. No, no, no. A Mauri Vergara tiene que anteponer la parte futbolística, la parte del negocio. David, en ese momento el equipo necesitaba el negocio. Así es, no estás entendiendo, David. Es que también hay momentos para todos. El Guadalajara siempre necesita fútbol, no negocio. No, no. Necesita.